hola qué tal mi gente linda ya llegó el lunes ya llegó el lunes oye vamos a conversar juntos todos nosotros hace tiempo que yo le había dicho a mi esposa jenna que una de las cosas que yo siempre quiero hacer como un locutor de una emisora pero como en la noche me contaron los problemas y cosas así y los diferentes gustos que tenga el fanático y y que hables por en persona porque quisiera saber yo soy un ser humano cualquiera cometo errores no trato de cometerlo pero tengo mis fallas pero nada en esta ocasión pues ya me dice pues vamos a hacer un live y tengo un poco nervioso pero nada aquí soy un libro abierto ya usted conocen de este servidor tito nieve pues ya hace 44 años ya desde el 75 para acá un rato largo todo comenzó como un sueño y le agradezco a todos ustedes que me tienen vigente todavía y gracias por todas las llamadas pero saludo a todos a todos ustedes que están mirándome ahora mismo por facebook live y ahora es el momento de aprovechar ahora es el momento de aprovechar y hacerme todas las preguntas que quieras todas las preguntas que quieras que estoy a su disposición bueno te están saludando desde veracruz méxico vaya que chévere muchas gracias de perú de perú también gente buena peruana seguro que sí es un país que yo respeto y mucho porque es de que el 87 es la primera que pise tierra peruana ayer lima desde ese entonces me enamoré y ese público y yo hemos tenido una relación muy muy personal gracias a todos los peruanos seguro que si tú fuiste a la escuela siberian high school siberian siberian high school seguro fue la la high school en mía en brooklyn seguro que sí qué más te criaste en nueva york no seguro yo nací en río pero puerto rico pero me crié en la ciudad nueva york a menos de un año trasladé hacia nueva york porque papi ya estaba establecido en nueva york y mi mamá pues tenía que regresar ya mi hermano pedro había nacido y nada me crié allá pero lo más lindo que papi pues siempre mantuvo lo que es la cultura puertorriqueña y siempre pues hizo todo el esfuerzo de de tenerlos en puerto rico con nuestros familiares hay ya papi es de toalta mi mamá es de arroyo puerto rico yo nací en río piedras puerto rico y qué pasa que desde muy temprano me recuerdo de los cinco años para acá pues siempre nos pasamos las vacaciones escolares allá en puerto rico casi me casi un mes completo lo quieren en bayamón barrio piña por todo por todos esos sectores por ahí también en la familia mami son de arroyo de arroyo de allá un saludo a todos mis familias que me están viendo también allá la familia días que están mirando que están muy activos por allá seguro que sí un saludo a todo todo a mi gente de puerto rico colombia también hay a colombia la bella seguro que sí ya pronto nos veremos allá en colombia creo que en estos días voy a voy a barranquilla voy a barranquilla colombia también es un país que me enamoré desde 1979 que son 40 años ya creo que puedo tener una cédula colombiana porque es un país que yo amo respeto de ahí han salido muchos muchos artistas muchos saceros gente buena la comida y la mujer y hablar gracias mi amor mira ya me faltan poco ya son 60 años estoy dando la vuelta nací en el 1959 junio 4 de 59 y este año cumplo 60 años pero gracias a dios que llegué y comencé a los 15 y mira y esto no es cirugía atrás y natural natural y que más me estás hablando por ahí mi amor imagínate estás hablando ciro de los ríos dice que gracias madrecita es su canción eres tú una flor más bella que ha nacido en esta tierra es mi madre la más buena eso wow que canción linda gracias madrecita seguro que sí un tema muy lindo es un tema de gerardo flores de méxico un tema muy bello muy bello fe romero está online de 98.1 y dice que hay party el 4 de junio ay vaya fernando que es lo que hay saludos cordiales son gente chévere aquí de una gran emisora salsa 98.1 que siempre está apoyando nuestra música nuestro género le doy gracias a él humberto a jr a todo el comité ok jay de caldona a todos los muchachos todos los muchachos que están ahí dime mi amor bueno aquí tenemos una pregunta que te enviaron por el messenger ajá y te pregunta que si te encuentras bien de salud ay seguro que sí cómo me ves o sea que muchas de las veces me encuentro con los fanáticos y los primeros decimos cómo está el corazón cómo está el corazón y yo creo que yo había aclarado las cosas pero mucha gente quizá no vieron el video pero antes de la operación yo le había dicho que no era el corazón era lo que se llama una membrana que está turbando el corazón en lo que es el pericardio y al sacarle eso pues ya el corazón está normalmente y te digo que cuando salió el cardiólogo el cardiólogo cuando salió de la operación le dijo a mi esposa él tiene un corazón perfecto y mi esposa humildemente ay no sí doctor no 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 literalmente perfecto en nuestra familia gracias a mi Dios no subimos de corazón no tengo diabetes no tengo alta presión no tengo colesterol lo que tengo son muchos fanáticos que quieren escuchar mucho más de Tito Nieves y por ustedes que lo vivo yo y esta pregunta te hace en Tito ¿cómo es en su vida diaria? normal una vida oye normal yo no vivo no sé porque la gente percibe en uno una artista que está cantando en la casa está calentando mucho la voz no no mira yo aquí tengo que botar la basura yo aquí tengo que fregar para que sepan esto es Tito a la artista no good aquí no va y aquí no es una vida normal aquí se comen en la comida tiene que ser un plato tú sabes muy caro muy costoso hay que tener dinero para comer esto arroz con salchicha y con bife eso es lo mismo arroz con salchicha y con bife son platos típicos acá que es boricua y nada y por la mañanita ¿qué hago? hago ejercicio porque sí me mantengo caminando hago un promedio de 5 millas al día no mínimo tengo un reloj que me dio los pasos y lo tengo por los últimos 4 años fue una inversión que hice y me encanta porque me motiva menos de 10.000 pasos no hago el otro día me fui un poquito más allá caminé 4 horas hice casi 24.000 pasos pero tuve 3 días de cama literal exageradamente lo que pasa es que que mi esposa mi esposa está preocupada y me llama y yo no le contesto ¿qué te pasa? ¿qué te busco? muchas veces me gusta andar porque al andar para mí es una cosa es como mi tiempo libre como te digo le oro a Dios hablo con tengo conversaciones hago ejercicio escucho música nada me siento libre algunas veces me envuelvo en esas cosas me envuelvo pero nada me cuido mucho soy consciente de lo que estoy haciendo hoy en día para cuidarme más la salud porque llegar a la veje es una cosa llegar saludable es otra cosa y creo que es muy importante que la gente esté consciente de lo que lo que hace hoy en día para mantenerse no es que uno se quiera mantener flaco porque ¿qué pasa conmigo? si yo aumento cierta cantidad de libras obviamente me me sube el azúcar ¿sí? yo no soy diabético por mi papá ni mi mamá pero pero por algo sería el páncreas yo creo que que se llama si cuando aumento x libras o kilos pues me sube el azúcar y es un peligro para mí y yo pues siempre trato de mantenerme bien ahora estoy en un peso normal de 2.30 2.35 estoy en en talla de saco 46 algunas camisas equilax pero nada que ver tanto con es que quiero sentirme bien quiero sentirme saludable como te dije voy a entrar ahora a los 60 años quiero durarle una eternidad a todos ustedes lo más que pueda que cuando presenten a Tito Nieves en un escenario pues me vean bien bien puesto y con esta voz que Dios me dio y gracias al público al público que siempre me ha dado ese ánimo que necesito y tengo que decir una cosa también gracias a las oraciones de ustedes eso es lo más importante porque cuando me fui a la sala de la operación nunca he sentido mal porque yo siempre he sido una persona que creo en Dios no desde ahora de toda la vida porque mi papá señor Pedro Ignacio Nieves mi mamá Silvia Nieves lo criaron así la fe en Dios siempre y cuando no cree en Dios no teme no le teme a la vida y luego pues las oraciones mueven montañas créemelo habían habían en dos otras ocasiones unos resultados de de una condición que tenía con los riñones que el mismo médico no creía cómo fue cómo fue que subió de repente donde tenía que estar ¿no? y yo le decía yo sé es el señor que me está ayudando y todas las oraciones para que me ve qué madre puede ser te pregunta Inés Torres que si vas a cantar a hacer un dúo con Mark o la India nuevamente wow yo te digo nosotros tanto hemos hablado lo que es Mark Anthony y yo sobre eso me lo mencionan el año pasado para mí sería un placer porque a Mark lo adoro porque es como un hermanito menor para mí y le tengo todo el respeto a la vida de hecho salió con un nuevo disco salió con un nuevo disco que ahora está dando mucho 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 y la India que no le puedo decir de la India la India es una mujer muy especial para mí ella también tiene su parte en este corazón y tiene una voz espectacular es única ahora mismo es única entonces no hay otra salsera como ella no hay otra salsera como ella le deseo todo lo mejor y creo en un futuro que van a ver con uno de ellos cantando de nuevo porque tuve tuve el placer de cantar con la India ya no queda nada después grabamos otros temas no me conviene después grabé otro tema con ella ya no es lo mismo pero no hay India para rato también Mark Anthony Alcides de Perú pregunta que qué opinas de la salsa peruana te digo una cosa la salsa peruana tuve la dicha de tener conmigo en el escenario una de las últimas veces que estuve en Perú un joven que se llama Yosimar y Yosimar me recuerdo que cuando subió en el escenario pues yo le dije comenzó bien porque comenzó con la figura artística un poquito gordito qué pasa que Yosimar qué voz qué talento qué sentimiento tiene y los otros días estuve en conversación con él con Yosimar estuvimos hablando y creo que va a haber un junta ahí también muy pronto también creo que sí y apoyo mucho 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 a esos salseros pero no desde ahora desde cuando estaba Antonio Cartagena también que estuvo con nosotros RMM y ahora están las jovencitas también tanto Daniela Yancur como Yajaira Plasencia también que están causando una sensación y están todos con el mismo género que lo más que yo que yo anhelo porque es la salsa es la salsa y yo creo que deben haber más artistas así porque ya nosotros estamos llegando a lo que se llama la veje no podemos tapar el cielo con un dedo yo creo que ya es tiempo desde mi Puerto Rico de Colombia de México de todos los países centroamericanos latinoamericanos que salgan y salgan con una nueva voz una nueva voz que mantenga nuestro género se ha visto en estos días mucha gente criticando otro género como el trapo o el reggaetón yo nunca nunca me he sentido inseguro con ese género porque me recuerdo cuando en aquel entonces el merengue en una época que el merengue subió y se escuchó radialmente más que la salsa se escuchó muchos salseros que hundieron el pánico y no sé por qué no sé por qué porque aquí hay cama para mucha gente aquí hay mucho terreno que pasa ahora mismo el movimiento del trapo y el reggaetón de la juventud y eso hay que respetarlo porque yo que yo recuerdo cuando yo me crié a la ciudad de Nueva York lo de nosotros era rock era rock cuando invadieron en los Estados Unidos los Beatles era un movimiento grande y me recuerdo mi mamá me decía mira que tal esa música o lo que sea pero nada que ver y mira eso fue la música que más me llegó en las venas y gracias gracias a Dios y yo siempre estoy apoyando a toda esa juventud a toda esa juventud ya de Colombia se han visto dos o tres que están saliendo y están dando caretazos lo que pasa que no ha sido muy fácil para mucho porque ya no hay las compañías que habían antes cuando yo me inicié en la música imagínate mi primer disco lo grabé con Fania eso fue en el 77 con Johnny Ortiz y la Taibori y de en ese entonces había como veinte a veinticinco sellos disqueros una gran una más grande que otra pero estaban vigentes estaban vendiendo discos era otro tiempo pero ya estamos en el 2019 han cambiado las cosas hoy en día se usa más la tecnología los celulares ya no se usa el bolígrafo ni el lápiz ya los muchachos no saben lo que es un cassette un CD han cambiado las cosas y hay que cambiar con los tiempos si no se va a quedar ahora te pregunta Elida hola Tito como tantos años en la industria han habido alguien que te haya traicionado o quedado mal en el negocio sí 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 tú sabes que en este negocio en este negocio un poco un poco difícil porque uno le da lo que es la confianza a la persona y el menos el menos que tú esperas es que te traicionan hace poco me pasó una cosa así sí pero hay una persona que me protege siempre ese es Dios porque tú me puedes robar a mí lo que sea pero tú tienes que tener una conciencia y como tú le robas a una persona que te lo da todo eso es lo más difícil de creer a mí nunca 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 tuve la necesidad pero me enseñaron de muy pequeño que lo que es ajeno ahí se deja no se toca y ya cuando no pues qué pasa confía mucho confía mucho ahora como te digo una cosa digo la otra no voy a cambiar mi corazón porque voy a ser el mismo son aprendizajes la vida todos los días es un aprendizaje un nuevo comienzo y van a haber muchos ese engaño pero ¿quién quiere llamarlo? yo soy el mismo ahí está Michelle dice que te ves bien de que te casaste cosa que cómica no 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 te digo una cosa que yo tengo que agradecerle mucho 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 a Dios ¿por qué? porque le agradezco por el regalo que me hizo me puso a mi esposa Janet Janet que ahora es Janet Nieves oficialmente pues ella ella me cuida mucho me cuida mucho yo cuando estuve en mi momento más difícil con esta enfermedad que ella por dos años y estaba callando un poco pero se regó dos o tres cositas aunque yo no quería porque yo no le hago publicidad a eso para mí es una cosa más privada yo a usted no le quiero dar queja lo que quiero traerle es alegría porque usted tiene su problema yo quiero quitarle ese problema con las canciones con humor con chistes con un buen espectáculo pero yo tengo que agradecerle mucho a mi esposa mi esposa buena madre buena esposa buena cocinera digo buena amante de todo en una una mujer sumamente inteligente y siempre está por mis mejores intereses de hecho toda la mañana ella se levanta estamos juntos porque ella es realtor y trabaja desde la casa y ella me dice que quiero desayunar siempre buscar la vuelta amosamos juntos te voy a confesar la verdad es un griete te cogía todos los días 24 horas ya te dijeron que ya le dio celos no jamás te amo y pregunta alguna anécdota que hayas tenido con Héctor la voz mucha mucha anécdota Héctor imagínate Héctor cuando me llama en el 1978 78 que José Mangual se va de la casa yo vivía con mi mamá viviendo con mi mamá y estaba cantando con la orquesta local se llama la orquesta cimarrón y cuando recibo la llamada de Héctor no lo creía porque como a mí me gusta hacer muchas bromas pues yo creía que un amigo mío me está haciendo la broma imagínate Héctor la voz en su tiempo llamándome a mí un corista desconocido y cuando llama en la casa para ese tiempo no había lo que es yo no podía ver los números o quién te va llamando y recuerdo como si fuera ayer que cuando yo decía ok Héctor la voz ok ok y me dijo una mala palabra y yo dije oh Héctor perdón cómo estás esa es una de las anécdotas otra es yo tenía como 17 años por ahí iba para México y él me dice tú tienes pasaporte yo le dije que es un pasaporte yo no sabía lo que era eso yo me creía en la ciudad de Nueva York y muchas muchas anécdotas buenas 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 de muchos de los artistas que se han ido ese es uno de mis favoritos que me hace mucha falta mucha falta porque me enseñó mucho cariño y nada tengo solamente gratos recuerdos de él ok Elizabeth la Torre mira la enfermera que la amiga de mi mamá ah pregúntale si algún día te haría cirugía cirugía estética ah no no jamás ni nunca no no tú sabes que yo me hice la bariátrica y esta cirugía aquí en el pecho imagina que más quiero pero hay que saludar a las enfermeras en su semana ah un saludo cordial a todas las enfermeras oye un saludo cordial a todas las enfermeras y te digo una cosa mi respeto porque este paciente aquí mira que fastidio bastante en el hospital sobre todo sobre todo ok tú no tienes que estar de acuerdo conmigo pero nada no no respeto porque es un trabajo incansable usted no sabe la enfermera es mucha trabajan un promedio de 12 horas al día y 14 horas y acuérdate si no vienes el regalo no se pueden ir pero le doy las gracias a todas las enfermeras a todo todo el mundo besos josea ya dice que sí que él vive donde tú vives y te vio caminando eso es verdad que camina ah ese es mi pana ese es mi pana seguro que sí caminamos todos los días digo cuando pueda porque alguna vez se me complica las cosas porque aquí tenemos donde vivimos tenemos gimnasio me gusta más caminar me gusta lo que es el rol de la grama porque yo fui muy deportista cuando joven y me encanta el deporte todavía de hecho estoy viendo mientras hablo con usted el partido de Iván Siento con la Tarnal que está los Boston Celtics jugando pero sí lo hago todos los días que pueda hago un promedio 25 millas a la semana y al mes son 100 millas que si me veo un flaquito me veo eso pero hay que mantenerse hay que mantenerse dime mi amor estoy leyendo todo en los comentarios que lindo estoy deseándote mucha salud muchas bendiciones ella celosa parece que no está leyendo lo que tiene que leer no estoy leyendo también ok bueno esta pregunta ya casi la contestaste pero preguntan si eres un hombre seguro o inseguro oh demasiado seguro no 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 pero ve acá va a contestar tú o contesto yo yo contesto tú pero tú te puedes poner así miramos la cámara no te digo una cosa no muy seguro muy seguro hay gente hay gente que no sé dónde llega la inseguridad pero eso llega de celo de 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 otras cosas yo te digo que cuando yo pensaba trescientas setenta y seis libras aún así nunca me sentí inseguro nunca y en los ojos del público nunca me sentí gordo porque ustedes siempre me abrazaron y todavía recibo texto hay gente que sí le gusta que más flaco hay gente que le gusta más gordo como yo no 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 soy un billete siempre a caerle bien a todo el mundo pero o sea te le dije por qué mantengo este esta figura ahora más por la salud más por la salud pero te digo no inseguro para nada para nada preguntan si piensas retirarte ¿por qué? no sé oye digo no 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 yo creo yo creo que la palabra retiro para mí es 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 no está en mi vocabulario ni está en mi pensamiento imagínate yo soñaba de ser artista mi nombre de verdadero es Humberto Nieves y cuando pequeño mi mamá me decía Humberto y no me gustaba obviamente ahí sale Humbertito ¿no? ahí sale Humbertito pero yo le dije mamá ¿por qué te me puso Humberto? me dice no es un es un nombre de artista y yo tenía ya cuatro o cinco años ¿qué pasa? que yo imitaba mucho a los cantantes yo cogía el palo de escoba y me iba a un espejo o cogía un cepillo de peinarse el pelo y miraba a los cantantes y cosas así y siempre soñé de ser cantante siempre soñé de ser artista y gracias a ustedes que he disfrutado de este sueño ¿cómo me voy a retirar? jamás dicen preguntan aquí Oscar que con quién te hubiera gustado hacer un disco o una canción ¿con quién? si hay alguien que todavía no has logrado hacer un disco o una canción wow había había una una cantante de España que siempre me encantó me enamoré de ella la señora se llamaba Arrocio Duca uff wow y otro con Juan Gabriel créemelo Juan Gabriel seguro y otro José 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 tremendo tremendo y hay muchos por ahí también pero de los que se fueron ellos y está leyendo la pregunta ¿está leyendo la pregunta todavía? sí lo pido pero aquí dice que vimos a tu hijo y a ti cantando en un video juntos ¿cuándo veremos este junto intentaremos? ¿qué es lo que intentaremos? ay sí eso fue eso fue una cosa grabamos hace como 5, 6, 7 años atrás creo con un joven se llama Tony Zuka Tony Zuka hizo un tributo a Michael Jackson un tributo y qué pena me dio porque ese muchacho oye es un maestro es un talento es peruano japonés oye de unos padres bellos te digo y toda esa producción él mismo él mismo la hizo con su propio dinero y ahí participó también la India John Rodriguez Kevin Cervallo creo que Michael Stewart pero no ahí no se no se dio nada nada más y no la verdad no sé pero no sé no sé eso aquí Jasmine dice que sí le puedes cantar la canción and you begin again que su papá se la dedicó a ella tuya when you begin again sometimes you lose sometimes you win but you begin again even though your heart is breaking inside the sun will shine and you begin again oh yeah you you begin again una canción linda 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 a mí no me canta a Jasmine le canta ay que chula aquí volvieron a preguntarte qué concepto tienes del Perú pero ya hablaste del Perú el Perú el Perú tengo un concepto oye me encanta el país de hecho voy a ahora un concierto septiembre 14 un concepto que vamos a hacer en el Jockey Club creo que está si no me equivoco Eric Palmieri ya va a estar Víctor Manuel Gary Rivera Tito Nieves creo que está Josimar Daniel Dancourt muchos otros artistas más y allá nos vemos voy a llevar a mi esposa por primera vez y ellos no saben ay Dios ya está grabando seguro que sí vamos a ir la teoría te pregunta cómo es la relación con tu familia con mi familia o no con mis hermanos mi papá acaba de hablar con mi papá ahora mismo mi papá cada cumplir 90 años lo llamé antes de ser este este live y está muy bien muy bien gracias a mi Dios a mis hermanos Pedro me llamó ayer Carlos Pichi también hablé con él que más nada más tu suegra pregunta que quieres comer cuando vayas ahora a Puerto Rico que quieres comer cuando vayas a Puerto Rico ahora quien me pregunto tu suegra a mi suegra no oye esa es la la cagüeta más grande que yo tenga mi suegra crema no ella me busca la vuelta y tal y metieron unos rimbel allí porque a mí me encanta el rimbel de tamarindo y acá no se consigue tú sabes pero no mi suegra era una cocinera pero mire ya mire como como 5 pies dice pero creo que mire 4-11 pero lo que le falta en la altura pues ya cocina tremenda tremenda y es una enfermera también que se retiró de veterano después de tantos años y pero la veo más tranquila está disfrutando tiene un nuevo amiguito ahí que se llama Blue un perrito que ella ella la adora un perrito con unos azules blanquitos y se entretiene ahí en la casa y está adicta al celular mira yo la traigo para acá hablando y se me siente en un sofá y ni caso me hace esa es la suegra mía está adicta al celular no puede estar sin celular tú quieres ver con rabia quítale wifi para que tú veas ok te amo suegra ok aquí te preguntas al cero de corazón Sergio ¿qué significa tanto en el negocio como en tu vida personal? pues imagínate Sergio Sergio es un hermano Sergio es un hermano porque Sergio él y yo son 40 años cumplidos el 79 para acá eh nuestras separaciones ha sido más por el negocio pero nunca de amistad en otras palabras cuando estaban las compañías pues obviamente se fue con con otra compañía y yo me quedé con RMM muchos años 12 años lo pudo grabar siete producciones en ese lapso de tiempo pero siempre nos mantuvimos en conversación me decían mis arreglos y siempre me incluye en todos los proyectos que pueda ¿no? y te digo tenemos nuestra diferencia porque oye somos seres humanos hay muchas cosas que le gustan muchas cosas que no me gustan pero pero eso es lo que hace una relación pero siempre está el respeto siempre está el respeto si estoy de acuerdo con muchas cosas que él hace no pero oye él es un hombre ya de 57 años uno puede decirle lo que tenga que hacer tanto como yo nos damos opiniones uno al otro nos respetamos pero ahí vamos de hecho mira aquí tengo el disco mírala una historia musical si no lo tienen comprenlo para que veas aquí está viva la música está sonando cuando te miro hay un Merli un pupurri de los censitos de nosotros grabado en vivo y para que no lo tenga vuelve y repito aquí lo consigue en toda su plataforma o ya tú sabes dónde conseguirlo si hay sus tiendas favoritas también en Puerto Rico ahí la puedes conseguir pero de nada pues Alberto Burgos te dice que te ha dañado el género de la salsa por unirte con los reggaetoneros él dice que él considera que haya dañado el género de la salsa por unirte a los reggaetoneros ¿quién? Alberto Burgos ¿que yo lo he dañado? sí ok Alberto respeto tu opinión ok ok yo respeto tu opinión pero ¿qué pasa? nosotros o cambiamos o nos quedamos simplemente cambiamos nos quedamos es como la moda de ropa tú sabes te recuerdas los pasanos con los con los ruedos anchos los dos vanos si tú usas eso era que te ves raro te quedas atrás antes yo tenía mucho pelo un afro ya no se usa uno tiene que cambiar con los tiempos ¿qué pasa? si tú escuchas bien los discos que yo he grabado con los reggaetoneros como un Nicky Jam ¿verdad? el Pacho ahora mismo Pacho Atefeca pues la parte de salsa yo la hago porque yo no sé cantar reggaeton ellos lo hacen ¿ahora qué pasa? si vienes a ver todavía esas son las canciones que más escuchan tanto la juventud también ¿qué pasa? yo quiero darme como otros 20 años más 25 años más que yo pueda darle que ya lo puedo estaría como 80 85 años cantando que era una bendición de Dios pero ¿qué pasa? yo tengo que estar yo no me quiero quedar atrás pero yo sigo saltero si tú me abres la herida que tengo en este corazón labra y eres saltero y siempre voy a ser saltero y para aclararte una cosa ya que hiciste el comentario la mayoría de todos los reggaetoneros todo Darillante Don Omar Ivy Queen Teo Calderón Bad Bunny Farruko Anuel todos son salteros porque esa era la fundación de la música de ellos para que lo sepan pero yo como no soy un hombre inseguro me uno hacia ellos pero yo sigo grabando salsa y moriré grabando salsa y te canto en inglés te canto hip hop te canto house music te canto balada pero muero saltero porque así fue que me hice y me di a conocer me di a respetar y así moriré gracias por su opinión Anet pide ver el CD nuevamente Anet pide ver el CD nuevamente ah míralo aquí míralo aquí mira Tito y Sergio una historia musical esto es un concepto que ya hicimos una presentación en Veracruz se han visto varios países que están llamando pero al igual estoy viajando solo porque Sergio tiene muchos proyectos Sergio tiene muchos proyectos Sergio no solamente está haciendo salsa él está haciendo muchos proyectos norteamericanos también entiende Sergio ya está en otro en otra faceta de su carrera entiende y eso es lo más que uno pues admira del hombre que no se queda quieto en las cosas y me hace reír porque el comentario que hizo el joven anteriormente y me gusta porque me traía esto a Sergio lo han crucificado lo han crucificado en la música cuando él salió con una agrupación se llama DLG ¿para qué fue eso? oye si había un equipo de pelotas le querían romper la cabeza con el bate a Sergio porque le no ¿qué está haciendo con la salsa? en el baro DLG fue un éxito un éxito rotundo de salir a vender salieron 600 mil copias cuando se vendían discos ok y cuando salió con el estilo mío de India de Mark también ¿no? porque le estaban dañando la salsa pero vamos más allá más allá ¿ustedes recuerdan cuando estaban Machito Tito Puente y y y Rodríguez Tito Rodríguez ok una horqueta de 16 músicos ¿verdad? y todos vestían adecuados una cosa de elegancia ¿quién fue que cambió ese estilo? un jovencito se llamaba Willy Colón y y llegaron con gorra con maones tocando una música che che con dos trombones y arrasaron con el mercado ¿viste? hay muchos de ustedes que no se acostumbren a los cambios y hay otros que sí ahora yo yo soy cocoro en mi casa cuando yo quiero mi música eso es salsa eso es lo que hay y salsa de ayer de hecho yo le llevo 17 años a mi esposa yo tengo que educarla ¿quién es quién? porque es historia para ella porque ella nunca fue cercera a ella le encantaba la balada y yo lo acepto pero tengo que enseñarle quién son los pioneros de esta música a quién se respeta a quién tú sabes por qué yo estoy en esta música llamada salsa y nunca la voy a abandonar dice que si puedes Jason McRoberts pregunta que si puedes decir cuáles son los cantantes tus cantantes favoritos y cuáles influyeron en tu carrera tus cantantes favoritos y cuáles influyeron en tu carrera hay muchos 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 favoritos de hecho siempre hablo de Héctor Lago Héctor Lago me trató como una hija yo recuerdo cuando fui a grabar con la masacre en Julio Castro y la masacre que ahí está yo soy el prego negro ese disco yo cantaba con Héctor y siempre me decía dile los pendan aquellos en la isla que tú quieres un padre y uno aquí se llama Héctor Lago cualquier cosa ya tú sabes que estás bien protegido y siempre me dio como ese voto de confianza esto fue uno fue mucho 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 de ellos Emma todavía está vigente y yo yo lo amo lo adoro Emel Miranda Emel Miranda que yo yo lo beso lo abrazo yo lo amo porque es una persona que es un ejemplo viviente son muchos de los que están allá afuera y no quiero seguir mencionando porque quizás ofenda a otra persona ah no y esto todavía me hace falta Cheo Feliciano Cheo para mí es otra persona que su despedida me dolió bastante pero no yo siempre digo que me inicié en la carrera en el momento presista en el 75 donde estaba por todo su apogeo la faña y muchos de los cantantes ya se han venido de las orquestas Adalberto ya se había ido de Barreto Emel se fue de Jalo Quintana se fue de Palmieri que más Pires Conde fue de Pacheco Héctor se fue solo ahí entre yo con Héctor cuando grabó el disco El Cantante pero nada esta es una la dicha de compartir con ellos y la guarachera del mundo Celia Cruz seguro que si no no puedo olvidarme de ella y todavía están vigentes tú sabes lo que es Willy Rosario lo que es Boy Valentín también le he hecho todas las bendiciones a ellos Papu Luca Papu Luca Rafa Lider que es como un papá para mí también Don Rafa muchos consejos que me dio muchos cocotazos en esta cabeza y uno de mis amigos también Rubén Blades ese es uno que que me dio un consejo cuando estaba cantando con esto mi respeto y mi admiración siempre hay otro que también a Tito Allen a Tito Allen siempre me gustó si es Tito de cantar tengo tengo mucho pero no voy a seguir mencionando porque se va se va Miguel Espinosa pregunta que para ti que te digan el pavarote de la salsa qué significa para mí eso al principio lo vi lo vi un poco pesado porque el pavarote y Luciano Pavarote era otra cosa y ese ese apodo me lo puso Johnny Pacheco una grabación que tenía yo con con la Fania estaba Rubén Blades y el falleció Néstor Sánchez también que se me te digo ese el albino divino lo quiero con todo el alma hermano que Dios lo tenga la gloria es una de las voces más lindas que yo he escuchado también pero yo como era el joven el más joven entre ellos yo tenía la voz siempre le he dado la voz alta es el disco no sé cuál es de la España pero ahí está Hubla Badú Blabadá está cuál es Dinamita de Alberto el Pianoman para pasar el Pianoman y te digo que al principio no me molestó pero yo vamos ese nombre para mí yo no nada que ver con el Pianoman pero como tenía la barba tenía el look pues no nada y yo con mucho orgullo con mucho orgullo y yo simplemente que me digan Tito estoy bien preguntan cuándo tienen concierto el Puerto Rico Puerto Rico ahora mismo pues ya se están alineando se están alineando las fiestas se han visto varias promotoras porque ha hecho un cambio un cambio de administración acá que de hecho pueden verificar en mi página estoy con una señorita se llama Catalina Wuff Catalina Wuff y el número de allá de Castellina ¿cuál es? mi amor me lo está buscando anyway pueden chequear la página de Tito Nieves ahí mismo en Facebook en su página pueden chequear y verificar Catalina es 305 305 934 934 2005 2005 Catalina Wuff Catalina tiene mucha experiencia Catalina lleva muchos años trabajando detrás del escenario ella trabajó con Ricardo Lujona por 5 años haciendo giras mundiales trabajó con Don Omar trabajó con Sergio George haciendo muchas giras su esposo también es director de Don Ricardo Lujona y nada tiene mucha experiencia y se acaba en encontrar muy agradable ella es de un país muy respetado de Colombia ella es paisa de Medellín Colombia y conoce muy bien el negocio y confío mucho en ella te pregunta Ricky Román que cuál ha sido la lección más grande que te haya enseñado tu papá y que si todavía la sigues pues antes de todo quiero mandar un saludo a mi primo que es Ricky Román oye y ya no se ha hecho operación es good looking Ricky para que vea good looking Ricky un saludo a Doreen y a la familia también cumpleaños los tres días pero nada lo mejor consejo siempre ser humilde amable con su persona con respetar ante todo y nada yo creo que una vez que tú sigas esas metas ahí porque no soy perfecto yo soy un ser humano tengo problemas igual que todos ustedes tenemos tantas tantas cosas que bregar estoy notando ahora que llegando a los 60 estoy recibiendo muchas llamadas de amigos cercanos que se han ido que se han ido y vuelvo y repito es la edad de nosotros la mayoría de las llamadas que van a llegar sí muchas veces me da hasta temor de coger el teléfono porque o está en el hospital un amigo o se murió un amigo y nada aún me duele pero eso es parte de la vida es parte de la vida pero lo mejor es seguir entre familia Ricky y agradezco porque es un primo mío y ella siempre está alegre el que conoce Ricky y Román van a ver es un muchacho muy decente muy humilde muy amable muy familiar y allá nos vemos en el cumpleaños Andrés dice que muchas mujeres te siguen que le des la fórmula tú sabes una cosa porque yo respeto y yo amo a la mujer respeto y amo a la mujer yo me entristece cuando veo los hombres abusando de la mujer yo creo que son pocos hombres te lo duro de todo corazón porque una mujer hay que respetarla una mujer hay que amarla y si no tienes y si no tienes porque amarla pues déjala no le agarra porque el perdón llega hasta cierto punto pero lo siga repitiendo repitiendo después vienen a darse puños y patadas uno al otro eso no es una relación no es una relación y vuelvo y repito no fui perfecto no soy perfecto a mí me da coraje tengo un temperamento un poquito agresivo no le voy a mentir pero lo controlo pero es como todo el mundo no, no, no lo que pasa es que el hombre tiene que saber hasta qué punto llega porque tú no tienes que controlar a una mujer tú no tienes que celar a una mujer el celo para mí es debilidad cuando tú celas una persona tú le estás dando el poder a esa persona ¿ok? porque tú no celas una persona que es inválida ¿verdad que no? ¿ah? no, porque tú le ves la falla tú le ves la falla para mí yo no le ves la falla pero tú tienes que saber que Dios no comete error ¿ok? y la inseguridad te la implicas tú mismo nadie más no dejes que nadie intervenga en tu felicidad hay mucha gente que te rodean y son gente que traen vibra negativa a todo tiempo y son gente falsa y ustedes saben quién son yo sé que están mirando estas páginas porque ustedes saben quién son y de quién hablo son varios de ustedes que están allá afuera pero no puede engañar el señor y siempre lo digo José dice que él él creció escuchando a la equilidad de ti y le sonó tan raro escuchar lo de Cardi B no lo que pasa es que a la equilidad tienen como tres facetas en el 1967 eso lo compuso Tony Pavón cuando cantaba con P. Jodríguez habiendo P. Jodríguez estaba el conde Jodríguez que era el cantante y P. Jodríguez el pianista que también tenía una canción que decía ay 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 Micaela se botó son los 60 y en el 67 ahí nace la época del Bugalú y ahí sale el original en el 94 aquí viene mi hermano Sergio y me dice Tito como te gustaría grabar para una película que se va a llamar la canción a la equilidad y yo con mucho gusto ahí lo grabamos en el 96 ahí fue que arrancó a la equilidad porque le pusieron del fondo la música house music y nada hasta el sol de hoy todavía la gente disfruta con eso y Cardi B te digo lo hizo a su forma oye y fue un palo y fue un palo yo no la critiqué jamas ni nunca fue un palo para mí yo le digo wow yo aplaudo el éxito de mis colegas ¿por qué? porque no soy inseguro ¿entiendes? y esto estamos luchando lo mismo si no luchando para que se mantenga vigente para que se mantenga vigente la salsa ¿cómo yo voy a celar de un muchacho ahora que sale más joven más good looking que yo yo estoy aquí la cosa es llegar la cosa es mantenerse y eso me lo dijo una señora muy sabia la guarachera del mundo Celia Cruz no es llegar es mantenerse y aquí estamos hasta que Dios me diga que diga si ya dice que son boricuas en Hawái pero que cada vez que los escuchan que le da mucha alegría pues tengo una cosa yo espero llegar puedo llegar a Hawái y el día que llegue yo espero que haya arroyabichuera y una chuletita llena de aguacate hermano porque todavía yo no he llegado si tengo un hijo de crianza que estuve allá le encantó mucho pero ya como le están en servicio están en David pues ya está en San Diego pero nada me dijo no hay mucho 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 boricuas un saludo cordial a todos a todos a todos ellos de todo corazón Omar Sotomayor es una película de tu vida y de la salsa si él es el actor Omar Sotomayor ese es el esposo de mi prima Marta y Omar es un muchacho noble bien humilde bien humilde ecuatoriano le mando mucho mucho abrazo muchos recuerdos tengo una familia te digo no nos vemos a menudo porque todos tenemos diferentes profesiones hay que respetar el espacio de uno de otro pero cuando nos juntamos nos juntamos la última vez que nos vimos fue la después de años a ellos seguro un saludo cordial y creo que renovaron los votos hace poco cumplieron 10 años desgraciadamente no pude estar porque estaba en Veracruz México un concierto consejo pero un saludo cordial a Omar y a mi prima los amo Oscar Villarini pregunta que cómo ves la salsa en estos momentos y en el futuro pues te digo una cosa hay mucha gente que dice y digo perdona la expresión pregunta ignorante no ah la salsa está caída la salsa no está caída cuando tú tienes artistas de la talla todavía todavía de gran combo la sonora ponceña a Oscar de León José Alberto Canario Jerry Rivera Víctor Gilberto Tito Nieves Mark Antony Tony Vega wow Grupo Nietzsche etcétera 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 y todavía viajando el mundo señores la salsa no está muerta para nada lo que necesitamos es más jóvenes que ven apoyando a la salsa esa es la otra pregunta que hace que le dirías a las orquestas jóvenes que están tratando ahora ah no oye te digo yo quisiera tener esa respuesta mágica vuelvo y te repito cuando en el tiempo de nosotros había tanta casa disquera ya no hay ya no hay tanta casa disquera hay mucha gente no pero tienen las redes no quiere decir que todo el mundo que usa las redes va a ser de superestrella ¿entiendes? no no es lo único que le digo si van a grabar graben cosas que tengan sentido no graben por grabar no graben cosas que hemos grabado nosotros o regrabado ya en los 60 y los 70 busquese cosas cosas nuevas busquese cosas que atraigan más la juventud de ustedes porque el público mío es un público te puedo decir entre los 45 hay hasta los 80 más o menos ¿entiendes? ¿por qué me mantengo vigente grabando? porque quiero mantenerme pero voy a seguir viviendo de fabricando fantasía a la que la idade me enamórate con lo bonito tuyo y todas esas canciones la salsa vive y todas esas canciones que ellos piden pues yo porque esos son éxitos que ustedes hicieron éxitos ustedes quieren escuchar como yo yo me puse a ver el otro día un grupo anglosajón se llama Chicago acá en la ciudad de Orlando y yo quería escuchar esas canciones cuando yo estaba en la jada oye y es una cosa que yo reviví esos momentos también fui a ver con un gran amigo mío Marquiñones que le mando muchos saludos es el precursorista de los Doobie Brothers y también una agrupación norteamericana y yo revivo y yo me pongo en la posición del público del fanático ¿qué quieren escuchar? un poquito I'll always love you ¿tú sabes cuánto I'll always love you ha cantado? ¿tú sabes cuánta veces se ha escuchado Fabricando Fantasía? pero no me canso de ellos porque veo las caras de ustedes veo la emoción la gente llorando la gente cantando porque te digo yo en mi casa yo no canto soy una persona normal hago las cosas normales y yo tengo que ir a ver yo voy a no nomás voy al supermercado a verlo a comprar y la gente me encuentra en el supermercado y me dice ¿qué estás haciendo aquí? y yo me hago el tonto y digo ¿qué yo hago aquí? comprando tengo que comprar porque nosotros vivimos comemos hacemos todo normal el artista no es una persona intocable todos tenemos problemas tanto de salud aquí aquí las cuentas se tienen que pagar aquí tanto la luz la casa los carros en los taxis ¿sabes? este niño me tocó pagar hay que pagarlo ¿entiendes? yo no me escapo de nada y a mí nada me da nada de gratis yo todo me lo he ganado gracias a Dios con el cariño y el respeto del público porque yo siempre he respetado el público aquí preguntan si te molesta que te saluden cuando estás en tu vida diaria no jamás ni nunca ¿por qué me de manustar? me agradan ¿por qué? son ustedes que me han hecho oye las veces que yo voy a supermercado todavía me piden fotos yo con mucho gusto la única vez si estoy comiendo yo soy una persona dañidosa no me gusta salir con la boca sucia no sabes tampoco con que digamos que tengo un cante de visteo o chuleta acá ¿no? me gusta enjuagarme la boca y algunas veces uno le digo ¿puedes dejar terminar? y yo me enjuago la boca y dice no tengo que irme ahora ahora pero oye y me ha pasajado de la gente ya me han ido porque se han molestado y lloro por señores no creo que es el momento indicado y no que yo me moleste pero dame un tiempito termino esto y me lavo la boca y lo atiendo con mucho gusto porque son ustedes por ustedes que estoy aquí Milena Aguirre dice que tú eres su amor platónico ay Dios y yo no soy amor lunático ay Dios que lindo ¿por qué no me está leyendo todo lo que ven? está esquivando las cosas no para tener muchos comentarios jamás mi amor jamás sí léeme lo que dice jamás es que es tan rápido van tan rápido dice Gloria y María dice gracias por existir Belén Núvelena dice I love you Tito gracias Melissa Martínez dice yes te pone corazóncito Joe Joe dice eso es ser humilde Natalia Palacio dice te adoro gracias mi amor gracias el Campos Wanda desde Kissimme te dice buenas noches que te admira mucho muchas gracias a Primo saluda a Robert que está en el hospital en Nueva York a tu Primo Robert oh mi Primo Robert oh no sabía pero lo voy a llamar cuando termine esto seguro que sí muchos besos ese Herodes está sufriendo un poco de los riñones estuvo en el servicio hizo creo que 25 años por allá cuando invadieron a Panamá él estaba allí creo que con los químicos o algo le afectaron los riñones pero le mando mucha 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 bendición ese es hijo de mi tía Hilda también que fue una la hermana mami mi mamá dime mi amor que se lo llevas a la boda de Eli Castro ¿a qué? que si lo llevas que si la llevas a la boda de Eli Castro que si la llevas que si la llevas a ella a EO a Emily que le quiere ir a la boda de Eli Castro que si tú la llevas para que se case para ir a la boda ella quiere asistir a la boda ¿quién? él se llama él que no entendí es que yo no sé si me van a invitar a mí mira hay una fanática que todas son especiales y siempre leemos todos los comentarios pero ella se llama Shirley Colón de Venezuela que ella te escribe a diario y hay que saludarla Shirley Colón te mandó antes todo te mandó muchos besos mucho cariño y un fuerte abrazo fuerte fuerte abrazo me tristece me tristece mucho de lo que está pasando en el país algunas veces me cuesta ver las imágenes que enseña la noticia porque conozco a Venezuela muy profundo he tenido el placer de estar en su país del 79 ¿no? pero estamos con ustedes estamos con ustedes y espero que algún día esto termine pero rápido 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 que reine la paz en Venezuela y que Venezuela se levante como era antes seguro saludos Shirley Colón aquí preguntan ¿quién escribió la canción Señora Ley? Señora Ley Señora Ley la compuso Ramón Rodríguez es el compositor de toda la canción del conjunto clásico esa canción se inspiró con un muchacho merenguero muy famoso en la República Americana se llama Fernando Villalona mi hermano Fernando Villalona el Mayimbe y Mayimbe en una ocasión pues cae en la cárcel en la cárcel y Ramón se inspiró y le escribió esa canción Señora Ley ese fue en el 1984 84 terminando el juego terminando el juego a mí me encanta me encanta cuando estoy aquí en la casa me encanta cuando estoy pero dile la verdad ¿a quién tú vas? no, no el equipo a mí en Gold State sí, me gusta en Gold State pero no, me encanta me encanta el deporte me encanta mucho estamos en los play-offs como que digamos me encanta la pelota también hay una me gustan los Yankees ahí la pelota sí me gusta bastante pero ¿qué te digo? ¿cuál es la pregunta? ¿qué me hace? espérate que ahora se me olvidó ¿no estás leyendo? estoy leyendo ella está cogiendo la pregunta que me gusta pero no estás leyendo los pilotos que usted me tira fabricando fantasía sí ¿qué pasó? esta canción ¿qué pasó? ¿qué significa? y si es tu canción más escuchada oh sí pues la canción ustedes ya saben la historia cuando Julio Piloto y también Raúl Dessol compusieron esa canción pues me llegó como a nivel deo al dedo y ¿cómo te digo? ya han pasado 16 años de esa canción es la canción que más toca este corazón creo que en una Spotify si no me equivoco estaba por 38 o 42 millones de tocadas ya una de las canciones más tocadas y una de las canciones cuando voy a hacer conciertos y hago los espectáculos en en muchos países de ustedes cuando más se encienden los celulares es esa canción para que vean seguro que sí bueno yo creo que ya ¿ya? ya lleva ¿leíste todo? exacto estoy leyendo todavía dice Charlie mi primo que del NBA el jugador favorito del NBA tu jugador favorito no el equipo es que son muchos son muchos muchos ahora mismo uno de mis favoritos se llama Kevin Durant mi favorito el tipo a mí de creo que 6, 6, 10 por ahí 6, 9 tira de afuera rebota es un fenómeno fenómeno y le pregunta ¿cuál es tu canción favorita? ¿de qué? tu canción favorita pero de las tuyas no de todo tiempo a mí siempre 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 yo digo mi canción favorita viene siendo el cantante que compuso Rubén Blades para el tu lado porque el cantante especialmente cuando dice cuando el show se acaba soy otro humano cualquiera y nadie pregunta si sufro o si lloro si tengo una pena que llere muy hondo yo soy el cantante ¿por qué lo mía es cantar? el público paga para escucharme cantar es una canción que habla de la realidad porque ya cuando las luces se apagan pues nosotros regresamos a nuestros hogares y somos humanos tú sabes cometemos errores yo nunca quiero que usted me tenga un pedestal yo creo especialmente para los niños si me están mirando los seres más importantes en su vida son esos padres suyos que se levantan día tras día a trabajar a darle su alimento a darle su educación a darle su ropa a darle su respeto cuando me dieron a mí esos son sus héroes a ellos tienen que admirar por eso que yo amo mucho mucho, mucho a mis padres mi mamá ya no está mi mamá se fue hace cinco años pero disfruté de mi mamá solo me queda mi papá y mi papá siendo un hombre sabio me dice Tito el día que yo me vaya si quieres llora uno o dos días el problema es darle gracias a Dios porque te dure tanto y así lo voy a hacer porque mi papá quedó huérfano a los catorce años mi mamá a los seis años aún así me dieron una vida impecable te digo la mejor época y esto te lo digo de todo corazón la mejor época de estos 60 años que voy a cumplir fue mi infancia ¿por qué? porque nunca, nunca sentía temor de nada nada, nada siempre me vi muy protegido de esos dos jibaritos que nacieron en Puerto Rico por eso los amo a ambos y hasta la muerte y me siento muy orgulloso de ser latino pero más orgulloso de ser puertorriqueño adiós y nos vemos el lunes que viene me están obligando a hacer esto otra vez nada, ha sido un placer y por favor que a la próxima que hagan las preguntas que quieran todo sea personal profesional o lo que quieran le voy a contestar a todos también para tener las listas ah sí la están enviando a dónde al messenger de Facebook al messenger a corazón está leyendo el de eso de mi messenger sí por eso qué atrevida y son tantos tantas las preguntas gracias a toditos y ya después con tiempo se las comentamos y yo te digo personalmente yo muchas veces no contesto porque yo soy muy flojo en esto la tecnología pues mi esposa le doy mi celular pero no tengo nada que temer nada que esconder y quieren tirarme piropo tírenlo por ahí no se preocupe y ahora se pone celosa pero nada y tengo un muchacho que contesta todo por mí pero nada ellos ellos saben que contestarle y espero que sigan apoyando así me motiva a todos los lunes hacerle pues vamos a conversar contitos los lunes chao bye bye